Miércoles 12 de noviembre de 2014, en horas de la madrugada se ha caído este árbol aquí en la plazoleta Siloé Visible, aquí donde está la negra Jacqueline, donde están los caballos arrieros, aquí al pie de la galería Siloé. Y este árbol se ha caído de raíces, no se veía seco, pero, como ustedes pueden observar aquí, se ha caído y está ospacalizando el coletor de la avenida Los Cerros. Esta es parte de la noticia ambiental. Y también se puede notar en el fondo que está el CAI móvil, regresó tras este CAI aquí a la glorieta Siloé Visible, porque se ha retirado unos días debido, pues, a la muerte del joven que fue asesinado por un policía y que trajo disturbios en Siloé. Y este CAI lo habían retirado por prevención. Y regresó el CAI acá a la soleta Siloé Visible, al trompo de la galería de Siloé. Y este es el árbol para el Dalma, que manden una cuadrilla a cortar este árbol para evitar que se represe el coletor de la avenida Los Cerros. Siloé, Cine y Fundación Nueva Luz para el mundo entero.